La modelo reconoció que no es tan fácil ponerse de acuerdo con el piloto en algunos puntos de su casamiento. Luego de muchas vueltas y contramarchas en la organización, Nicole Noyman y Manu Urcera celebrarán su boda el 8 de diciembre con un fiestón en una estancia en Exaltación de la Cruz, donde Steffi Roidman y Ricky Montaner dieron el sí en enero de 2022. Nicole llevó adelante la planificación de este casamiento contra viento y marea y está a punto de concretar su sueño luego de cambiar de locación y mandar nuevas invitaciones. Sin embargo, la modelo reconoció que faltan cerrar algunos detalles, y esa demora se debe a que no se puede poner de acuerdo con Urcera. Así lo dijo Noyman en diálogo con el cronista de Implacables, al adelantar cuestiones de la boda, la comida que servirán a los invitados, cómo se organizaron con la lista de regalos, y si habrá carnaval carioca o no a la hora de bailar, entre otras cuestiones importantes. Ya estamos, ya tenemos casi todo, 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 le dijo Nicole al notero del programa del 9. Pero luego la blonda admitió que el destino de la luna de miel quedó en la lista de pendientes. A pocos meses del evento, la pareja todavía no sabe a dónde viajarán juntos luego de la superfiesta. Buena pregunta, yo tengo ganas de unos destinos, y Manu tiene ganas de otros. Donde sea la vamos a pasar bien, pero estamos viendo alternativas, reconoció la rubia, antes de señalar que lo que ella quería no va a poder ser, al menos en esta instancia. Yo quería algo reaventura, onda safari, y él no tanto, indicó la mamá de Indiana, alegra y siena, que dio a entender que sus tres hijas van a estar presentes para entregar los anillos a la pareja, a pesar del distanciamiento que tiene con la adolescente que pronto cumplirá 15 años. Gracias por ver el video.